Muy felices, hemos ganado nuestras dos nominaciones, uno por Arreglo del Año, Ronald Padilla, y luego Álbum Folclórico del Año. Este trabajo que hemos hecho junto a C4 Tríos de Venezuela es uno de los más importantes en mi vida y que se haya tomado en cuenta en un momento donde esta música no tiene nada que ver con ninguna tendencia que se escuche por ahí afuera en la radio, pues nos honra muchísimo y nos hace sentir muy orgullosos. Bueno, en el caso de Venezuela y Nicaragua, a nuestros países, sobre todo a la diáspora tan enorme que se ha dado en los últimos tiempos desde Venezuela y desde Nicaragua posteriormente, a nuestra gente, en mi caso a las madres de Abril, a las madres de todos esos chicos que han desaparecido, que ya no están con nosotros por la dictadura enorme que se está viviendo en Nicaragua. Gracias a ustedes. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.